Así es mi gente, hemos llegado al segmento de Ayúdame Freud con nuestra doctora, experta y psicóloga Josefa Solari donde ponga muchísima atención y también queremos que usted interactúe con nosotros como siempre lo ha hecho a través de las redes sociales como arroba canal 2 Nicaragua y es que vamos a estar abordando un tema un tema que no, nunca, no tiene periodo de vencimiento, un tema que es el pan de cada día un tema que siempre está pendiente en todas las parejas, los celos, los celos como dice Fanny doctora celo cuando besas otra chica de tu boca, tengo celos, así es los celos, hasta donde nos pueden llevar los celos y para ellos estamos acá en el foro con Daril Gabo, Karencita Villalobo y por supuesto nuestra doctora, bienvenida Buenos días doctora, muy buena esa introducción definitivamente Bueno como ustedes bien lo decían generalmente los celos, muchas personas dicen yo seré celosa o celoso en este caso como poder saber si realmente tengo eso, es patológico o es normal porque realmente hay que ver esa parte pues como todo, tenemos ansiedad bueno, lo normal, lo leve, lo moderado y lo severo y a lo que se vuelve patológico también entonces es importante porque yo creo que es un tema de que si se ha venido hablando como decís vos y generalmente se vive, alguien de ustedes por ejemplo ha experimentado algo así claro, celos, claro, todo el mundo todo el mundo y como más o menos describan dos o tres cosas que ustedes han experimentado, que le hace sentir tener celos mmmm que me hace sentir tener celos mmmm bueno desde el momento que mucho quieren ver o tocar lo mío ok, imaginario, real, o sea algo que de verdad está pasando confundado es imaginario, sus celos son imaginarios porque hay que ver también, por ejemplo, me pueden tocar y tal vez no está pasando y tal vez solo está en tu mente fíjese, bueno, en mi caso es que yo soy súper rara porque realmente no, sí, sí, ya lo sabemos sí, ya lo sabemos yo no soy tan celosa, pero claro, he sentido celos en mi vida también pero yo, yo, profesora yo doctora por lo general a ver, cuando he llegado a sentir celos a ver, yo siento de que cuando yo estoy con alguien lo llego a conocer no voy a decir que lo llego a conocer perfectamente porque uno es diferente todos los días pero siento que lo llego a conocer bastante entonces yo conozco su gusto entonces yo sé cuál es el prototipo que probablemente les puede llamar la atención o les puede gustar claro que sí error o cuando le llama la atención a alguien entonces probablemente ahí es donde yo he sentido celos pero no soy celosa tampoco en el aspecto que por ejemplo, si tiene amiga o si está en conversaciones con otra persona igual también uno ve el tono de las conversaciones y ese tipo de cosas pero no siento de que soy tan celosa realmente doctora, es que es manejable en mi punto de vista los celos es una emoción completamente o sentimiento natural ¿por qué? a ver, desde pequeños venimos desarrollando este sentimiento, esta emoción y no simplemente en el ámbito de pareja o en el ámbito romántico pueden ser celos con compañeritos de clase celos con nuestros hermanos, celos de familia y creo que es un sentimiento, una sensación natural y real pero no pueden controlar ahora, obviamente que todos los celos vienen fundados con un antes y un después por ejemplo, en el aspecto de las relaciones normalmente las personas celosas tienen dos motivos una, porque ya le han hecho anteriormente algún tipo de decepción algún tipo de falla que ellos quedaron marcados por dentro hacia su pareja y la segunda que es celoso porque se imagina lo que le hace a la otra o al otro esa es la realidad así es o simplemente, bueno está el tercero que ya es es celoso empernido porque enfermo o sea, es una persona que aunque ni siquiera te tenga cariño ni amor te cela así es más que todo por egocentrismo así es pero hay que bien, sí he tenido la oportunidad doctora de compartir incluso los celos pueden arruinar hasta las salidas porque a veces cuando hay salidas de grupo grande y van parejas entre ese grupo y son celosos, terminan en pleito y uno termina involucrado en los pleitos hasta las relaciones sexuales, la intimidad así lo hace con tu pareja y de repente me gusta lo que estás haciendo ah, te gusta así te lo hacía la otra entonces lo que digo y a mi me ha pasado que estoy con amigos estoy con amigos y tal vez alguien probablemente con mis amigos y tal vez es a mi que me llegan como a saludar pero también los saludan a ellos y ahí llega la pareja y por qué le estás hablando y por qué tal cosa y yo me quedo como y qué interesante lo que estás diciendo porque hasta en intimidad tiene que ver eso me imagino que así te lo hacía el que estaba anterior o si no algo que vos querés me imagino que aprendiste eso viendo televisión o con quién lo estás haciendo imagínese entonces cuando hablamos de celos si bien es cierto tiene que ver con los sentimientos con los pensamientos con creencias también que tenemos nosotros y con esa contradicción porque muchas veces amo a esa persona pero también la hago sentirse mal porque mis celos provocan reacciones provocan conducta de control por ejemplo el hecho de este dónde estás con quién estás trabajando con quién vas a ir a almorzar por qué ese vestido por qué ahora compraste esa loción ahora te cortaste y resurgaste por ejemplo a dónde vas seguro que te vas a ver con alguien en el canal pero es bueno celar o no sí a ver no debería porque a las personas les gusta que lo celen pero esa es parte de falta de autoestima hay personas también que incluso siento que se vuelven como adictiva a los celos en el aspecto de que por ejemplo él me pretende a mí y yo no le voy a hacer caso si ya no sabemos que me pretende es broma es broma no ok estoy poniendo un ejemplo ay ok otra persona pues por ejemplo me anda me anda agagando Daryl otra persona me anda tirando el cuento como dicen popularmente y probablemente yo no tengo ni siquiera la mínima intención de hacerle caso pero si yo veo que esa persona quiere empezar a lanzarle el cuento a otra persona es como empiezan las escenas de celos pero y por qué o sea los celan sin ni siquiera hacer nada o tener algún sentimiento por la persona porque también uno tiene porque es que es cierto los celos aquí si bien es cierto estamos hablando de la pareja pero el celo como bien lo decíamos vos al inicio a veces hasta en mi infancia cuando por ejemplo hay entre los hermanos y vos sentís de que mi mamá o mi papá tiene preferencia y a veces por eso muchas veces traemos esas heridas y me parece que cuando yo tengo una pareja no me va a preferir a mí si no siempre va a tener a alguien entonces voy a tener esa inseguridad esos miedos porque el problema de los celos es el miedo al abandono o sea me va a dejar si conoce el prototipo alguien dijo por acá y yo soy morena y a él le gustan las chelas entonces me va a dejar por alguna chela y tal vez no es así doctora pero normalmente yo tal vez no siempre en todos los casos es el abandono creo que más que todo es el miedo a la decepción al dolor porque el abandono quizás no en mi caso me pasa esto digamos si yo tengo a mi pareja y mi novia X y al principio ella es legal completamente conmigo pero si yo me voy a dar cuenta que me fallo en algo desde ese momento a mí ya no me interesa lo que no me interesa o sea si ya me fallo una vez ya ya no me llama la atención saber con quien está escribiendo es como que me desprendo eso es importante entonces es la pregunta que haces no sé por qué yo estoy con alguien que después como una vez me fue infiel ya no me interesa entonces ¿por qué sigo conmigo? si me puede interesar la persona pero ya ese interés de estar sabiendo es como que ya no te afecta ya no me afecta porque ya pasó lo que pasó la excepción ¿pero perdonaste? realmente si no eso así es ya entiendes entonces eso hay que ver también porque si algún momento no sé si porque algún momento eso va a detonar y no es bueno y no es bueno pues realmente ahora como lo decías vos o sea y que que causa los celos, entonces por ejemplo ¿qué causa los celos? uno es por ejemplo eso, que tal vez vi ese patrón y esa imitación de que papá o mamá por ejemplo, o en este caso tal vez papá tenía otra pasaba por ahí, entonces yo lo que hago es normalizar esa situación, o tengo una mamá que realmente es controladora, es celosa ¿dónde está? ¿por qué no ha venido? y eran pleitos entonces esa conducta yo la voy normalizando y yo cuando ya tenga mis relaciones yo la veo normal, ¿ya entiendes? y por ejemplo también de que a veces también venimos de relaciones donde nos han traicionado, han sido infieles y en este caso yo voy a pensar que la persona que está a mi lado va a pasar yo ahorita venía pensando cuando venía para acá de una pareja que yo tuve que atender, por ejemplo, ellos tenían cámara entonces el señor me llevaba y me decía, mire, mi esposa le está haciendo de seña al vecino y es cierto, la señora tal vez de repente se sentaba en el sofá y ya se hacía, tal vez se acomodaba el pelo entonces él miraba que él le hacía seña al vecino que tenía a la par ¿cómo que lo coqueteaba? y entonces sí, y él fue a varios profesionales porque él quería que se le aprobara eso después él dice, mire, limpia y limpia el porche porque seguro está viendo y él llevaba en su mente, ¿ya entiendes? que solo lo veía y la esposa le había fallado no, y eso es lo peor porque el que había sido infiel era él o sea, que tenía miedo tenía miedo a las repercusiones así es, entonces claro llega un momento en que ella dice me ha sido, me ha dolido tanto que ahorita que ya estoy más mayor, bueno un poco estoy con ya entre la menos pausa no quiero ahorita relaciones entonces ella cree que yo estoy teniendo entonces le agarraba una obsesión, unos celos y él miraba cada cosa y él me enseñaba esto fue a tal hora esto fue, miren el carro va entrando miren, miren ahorita ya vio o sea, le hizo así de seña y es terrible porque el problema lo sufre el que lo cela y estaban así y esa es otra cosa importante también doctora la forma en la que uno reacciona porque realmente todos hemos sentido celos pero también la parte importante es cómo hemos reaccionado en esos celos porque yo puedo decir, o sea si yo he sentido celos pero yo siento que me falta ser celosa porque yo nunca he hecho una escena un show de celos pero está bien porque es como cualquier emoción podríamos decir los celos de que vos lo gestionas a ver, es que es lógico a ver si de repente estás con tu novio y tu novio vuelve a ver y ya sentís como que hay un eso te va a hacer sentir algo a eso yo debería decirle que estás viendo entonces ya entendés pero no necesariamente tal vez reaccionar pero si todos hemos experimentado de una u otra forma celos pues de repente ese a mí no me vuelve a ver así pues pero ok pues yo lo veo claro si es constante si es algo constante yo lo que voy a hacer es hablar con mi pareja es decir oye respeto ya entiendes entonces si querés ver porque yo igual conocí otra pareja que atendí que ella decía es una falta de respeto porque yo voy y él le hace así o sea y eso llega un momento es chocante si de aquellas personas que tal vez están con la pareja el hombre o la mujer así es y también es chocante tanto como para la persona que están viendo como si está sentada a la par y se le van los ojos viendo a la otra persona me parece a mí falta de respeto y es incómodo para la persona no lo está haciendo para mal sí está diciendo es horrible está viendo a la mujer que va pasando y dice me siento tan afortunada que mi mujer sea tan bella ya para ir saliendo de la entrevista ve desde la entrevista de este gran tema doctora en qué momento nosotros nos damos cuenta que ya la situación se nos está saliendo de control y estamos pasando a ser los enfermizos digo todos porque todos padecemos de celos así es ese es un sentimiento que ya nos traemos de naturaleza ya es una conducta por ejemplo que vos vas hirviendo o sea el hecho de que eso ya te genera como una ansiedad donde está por qué no ha venido por qué se puso esa ropa o por qué se fue con ese traje o usó boxer nuevo seguro va con alguien sí es que son cosas que se tienen que ver se maquilló también pasa a las mujeres cuando su lencería es del mismo color dicen no es cierto entonces eso es bueno imagínense que él está diciendo cuando la mujer se viste de lencería o sea rojo de un solo negro no tiene que ver nada pero el celoso eso lo piensa porque si uno quiere andar combinado para uno no necesariamente si vos vas a una cita te vas a ir con un calzón con oye no pero combinado puedo andar para mí no necesariamente porque alguien pero que interesante oigan dos muchachos acá jovencitos saben que doctora si es a mí de los hombres es que por qué si es el boxer más de la mujer me chupo el dedo cuando se maquilla y a dónde vas si fíjense algo que pareciera yo también conocí otra pareja que la mujer me dice yo ya no sigo con él o sea cada vez que yo salía él le hacía como que fuera ginecólogo a revisar su parte le introducía su dedo para saber si había seme y olerle o sea a eso extremo el hombre o la mujer el hombre o la mujer o por ejemplo en el caso de la mujer que comienza a hueler los calzoncillos porque eso ha pasado también oler si oler por ejemplo la ropa entonces ya eso extrema ya no es sano realmente ya no es sano entonces este si bien es cierto nos estamos un poco verdad porque es cierto es un tema interesante pero hay muchas personas que lo viven mal o sea es terrible porque imagínense cuando hay hijos de por medio muchas veces la mujer o el hombre o sea como salgo de esto que enfermizo porque ya estamos hablando de celotipia de una de una patología que ya no es normal y que está afectando a la otra pareja y al entorno imagínate que vos como te sentís que comenzás a decir no ahora no vas a ir este con tu amiga este que te esté hueliendo o sea la ropa que te esté cuestionando cada cosa porque ese peinado con seguridad vas a verte con alguien y ese y esa ahora estás usando el perfume que era para mí el vestido ¿quién te lo puede oler? entonces imagínense ahí esos cremos ojo, pestañas y cejas entonces en eso hay que tener como mucho cuidado realmente porque si es cierto todo de una u otra forma tenemos celos y lo manejamos ¿verdad? porque a veces incluso hasta en bromas se hacen la pared esto me llamaría a otro a otro tema llamado celos o intuición porque muchas veces cuando hay un dicho dice piensa mal y acertarás y muchas veces si es interesante cada vez se pone más extenso este tema nosotros vamos a estar atendiendo sus comentarios a las redes sociales pero doctora no nos podemos ir sin despedir este grandioso segmento sin sus números de contacto donde lo podemos seguir abordando este tema este y otros temas al respecto si que interesante porque como bien decir que les gustaría que opinan sobre los celos ustedes lo hagan experimentado para que también escriban verdad a la revista ahí y interactuemos porque eso es importante también pero bien pueden localizarme al whatsapp antigo al 888-41-350 y al facebook como solari psicólogo excelente de esta manera nosotros quedamos acá en el segmento de ayúdame 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 doctora josefa solari con estos celos tan enfermizo mejor nos siguen pero bueno continuamos con más acá es tu revista primera hora